El IFS de la antigua Guatemala la recibimos con un fuerte aplauso para su presentación. Master Music. 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 ¡Gracias! 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 Veamos el fuerte aplauso para ellas ellas son Golden Mayori vamos a informar ellas nos van a hacer otra presentación ya que ellas son El intermedio Porque ya ahorita Después de ellas viene La categoría musical Y marching band en básico Ya vienen los básicos Y marching band en básico 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 Volviendo la cintura, me voy volviendo para ti Levantando las manos, jugando bien arriba Volviendo la cintura, así de esta silla Como viviendo un sexy Levantando las manos, jugando bien arriba Así, así, levantando las manos Así, así, volviendo la cintura Así, así, volviendo el sexy Hacia el ritmo nuevo que traigo para ti Un aplauso para las señoritas Golden Mayonix Quienes nos representan, vienen visitando del IFS De la antigua Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!